Pues he estado yo, así como que estoy de vacaciones y como me aburro, porque tengo tiempo, he estado mirando yo las estadísticas del CSIT, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Resulta ser que este año, según las feministas, han matado, bueno, según las estadísticas, ¿vale? Que las feministas se quejan de que han matado muchas más mujeres, ¿vale? Que yo siento muchísimo cada muerte. Pero hay que leer la letra pequeña también. ¿Qué ocurre? Que dentro de esas muertes, el 42, 44% ha sido a manos de unos señores, señores, que no pertenecen a la Comunidad Europea, ¿vale? Tú puedes pensar, no, es que no, a ver, esas corrientes de inmigración que entran, salen de los países, también suben y bajan las estadísticas. Si no controlamos esta situación irregular de ciertos personajes, pues pasa lo que pasa, ¿no? El 42% de los asesinatos de este año se han convertido a manos de hombres de otros sitios que no eran España, ¿vale? Pero como dato curioso te voy a decir que solo el 14% de la población española son extranjeros. Repetimos, resumiendo, el 42% de mujeres asesinadas a manos de hombres que no viven, que no son de aquí, perdón, que no son de aquí, pero sin embargo, solo representan, ese colectivo solo representan el 14% de la población española. A la guapas, ahí lo dejo.